voy a enseñarles cómo se utiliza el controlador carbón 61 o 49 no hay muchos vídeos de esto, a mi me gustó encontrar esta información pero se la comparto a ustedes para poder hacerlo tienen que irse acá donde está este disquet ya, vamos a dejar que el teléfono enfoque este disquet y le dan donde dice new instrument bank cuando hagan eso, acá les va a aparecer todo esto en blanco toda esta parte en blanco, no tiene ningún sonido, nada y obviamente lo vamos a hacer para que ustedes puedan verlo acá en el ejemplo lo voy a tirar un poco más abajo después yo me voy acá donde dice files aquí tengo, y buscamos la carpeta donde tenemos los sonidos, en este caso mi carpeta está en en el escritorio y en el escritorio me voy a sonidos 2 que es donde tengo mi sonido y acá abajo salen todos los puntos de NKI que están de contact vamos a elegir sonidos al azar vamos a dejar, yo en este caso voy a dejar las campanas de un Core X5D y lo arrastramos hasta acá donde están estos bancos que vamos nosotros a preparar para tocar tomo otro sonido a mi gusto y vamos a elegir un tercero ya tenemos 3, cierto, pero estos sonidos si yo me voy acá acá lo tengo en el carbón 61, cierto si yo lo cambio acá con el mouse al otro y toco y el otro sonido que está acá ya, acá tengo los sonidos asignados en en el banco de sonidos ya, para poder asignar pero aquí la pregunta está clave porque hay muchas personas que lo hacen se meten a una configuración y asignan estas teclas estas teclas las asignan para que puedan quedar un sonido aquí otro acá, otro acá y así cuando están tocando eso no es problema para cuando están tocando con una pura mano pero, ¿qué pasa en el caso de que yo quisiera cargar? por ejemplo un sonido del dino piano ya cierto un sonido del dino piano y quisiera tocar estas teclas igual ya eso me limita demasiado con el tema de las teclas acá porque van a estar ocupadas ya entonces para que no pase eso nosotros lo que vamos a hacer es asignarle estas teclas que yo no las utilizo que es el transpositor del teclado ya cierto todos saben para qué son estas que son para bajar las tonalidades cuesta un poquito menos tocar algunas canciones de las escalas que no manejamos entonces yo les voy a enseñar a asignar estas teclas nosotros nos vamos acá donde dice data queda en set y nos vamos acá a esta tecla que dice asignar que se enfoque un poquito al teléfono asignar trans que es esta tecla negra ya si yo la aprieto acá arriba empieza a parpadear basta con que solamente yo le ponga el 2 y después marca acá la tecla enter que sería esta la presiono y después aprieto una vez edit si se dan cuenta perdón pasé a apretar la octava acá abajo ya las teclas no salen lo mismo que teníamos antes ya salen números ya para arriba y para abajo si yo aprieto las teclas miren lo que pasa acá estoy apretando como si estuviera transposiendo el teclado un poquito más más arriba subiendo las notas y empiezo a recorrer las notas que tengo acá en el banco ustedes pueden seleccionar mucho sonido y obviamente después con la otra tecla que es para bajar esa fíjense lo que pasa ya pero para que no tenga que estar asignando cada vez los sonidos cuando van a tocar pueden guardar esto se van al mismo diskette que estaba ahí y le ponen save multi y acá por ejemplo le ponen un nombre y le ponen vivo y le dan la dirección o la a donde lo quieren guardar esto en este caso yo lo voy a guardar en magento 2 no tengo mi disco y le dan guardar ahí el computador va a empezar a guardar todos los los samples que están dos formatos punto web va a elegir toda la configuración que tiene cada una de esas teclas y la va a guardar para que esté disponible cuando ustedes la necesiten o la pinchen después vamos a revisar cómo podemos ingresar al teclado vamos a esperar a que cargue y se guarda entonces yo voy a cerrar contact esperamos que cierre y si se dan cuenta yo me voy a la otra parte del disco duro donde lo dejé almacenado aquí es acá le doy doble click y si se dan cuenta que aparece el archivo que dice vivo NKM le doy doble click y miren lo que pasa quedo cargado el banco que yo estaba usando anteriormente y lo puedo seguir cambiando con las teclas que tenía del carbón 41 ya